¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis silenios! Estamos en un nuevo video de Crash Royale Que ya vi la puntita, el puntita rojito ya lo vi Estamos en un video de Crash Royale Para que vean que ya estoy arena 5 Y le estoy dando y dando Pero hoy vamos a jugar con fucking suscriptores Nuevamente a ver si no me mueven A meter la virga wey Porque la ultima vez y todavía resiento Apenas se me cura el pinche ano Pero bueno, primero Ya les dije la dinámica a estos Porque estoy grabando un viernes por la noche Si, si es viernes, si, si Que no se que pinche día vivo yo Pero si, estoy grabando un viernes por la noche Que yo les aviso antes Pero ya les dije las cosas que Idea, pero primero vamos a mandar Fucking saludos, el primer saludo Es para ti Daniela, saludos a Daniela Saludos a Sanders Saludos a Daniela otra vez Saludos a Tony005 005, mmm papu Saludos a Trollers3000 Troll, Trollers No, no, no se como pronuncian Saludos a Anderson A quien mas Ya que, ya nadie pidió saludos Bueno, saludos a todos ellos Si saben que los a mí Besitos ahí por el pinche Yoyopo Pero bueno, las cosas estuvo De que yo los voy a desafiar Pero les dije que todos se pongan En cartas de arena 5 Que ahorita, que es lo que estoy Mi mazo es este Consiste de la pinche Mosquetera Junto con el mini meca Con el duende en la lanza Las, las Ay wey Las flechas El príncipe Estas las hordas Que nomás me ha ayudado Un putero la valquiria Y gigante No ha cambiado mucho el mazo Es todas las cartas que tengo Todo esto es lo que tengo Y he conseguido Pero bueno Vamos a ver quién es Les dije El que sea más rápido Va a poder jugar conmigo Hasta eso me ha gustado mucho Esta comunidad Aunque a veces se pelean Los cabrones Pero es divertido Los hijos de la madre Es divertido porque he convivido Ay joder He convivido con ellos He convivido con ellos Mucho Muchísimo A veces estoy adentro Que a veces si me hablan Ah puta Me ataca primero wey Que yo no voy a atacar primero Que yo no voy a atacar primero Ah puta madre Lo que me cagan de estos weyes Que piensan que yo voy a atacar primero Que Ah lo que si he visto Que Ah que pendejo estoy No hubiera aventado el Ah me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Mira fíjate Ah que pendejo Estoy hasta jugando mal wey No mames Estoy bien manco Y eso que últimamente He ganado muchas batallas Facilísimas Como que este wey Se quiere dejar ¿no? Hijo de puta Hijo de puta Vámonos 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 Y a huevo A huevo Ah puta madre Me tuvo que meter Esta pinche vieja Ahí wey A ver A ver Y que pendejo La mosquetera Para la izquierda Si la mosquetera La tenía que poner A la izquierda Bueno vamos a meter A la valquiria Aquí Me va a ayudar Un verguero La valquiria Ayuda un verguero Ya van a derrotar Ya van a derrotar al gigante Valquiria Va para allá Derroten al puto gigante Cabrones Puta madre Este pinche hijo De tu puta madre Que puto Que puto eres Que puto eres A ver A ver Mini mecha A chingar a su madre Vámonos Aquí es de jugar Muy muy bonito Porque yo Últimamente No se que me ha pasado Que no he sabido Jugar bien A ver A ver A quien metemos Es que este wey Trae la puta torre ahí La torre No Es el horno Colorífico O algo así Wey Es algo así Este pinche horno Vamos Que me ataque A este cabrón Pero Ah vamos No Este wey Sabe jugar muy bien Me gusta Me está gustando Como juega Me está gustando Como juega Porque Ah si Saben las estrategias Perfectamente Cabrón Vámonos Gigante para acá Ahorita la Valkiria Me va a ayudar Un verguerísimo La Valkiria ayuda A su puta madre Puso dos gigantes A su Se la mamó Se la mamó Se la mamó Se la recontra Mamó Se la recontra Mamó Este wey No mames Me puso dos gigantes El muy mamone Me puso dos gigantes Landerson Yo no sé por qué Me está tardando de manos Es porque el pinche internet Anda Un poco Un poco malito A la verga No mames No mames Hijo de perra Hijo de perra Wey Me la metió Completita Wey Tony 005 Wey Ah que bueno Últimamente No sé que ha pasado En este juego Que no me ha tocado Primero el gigante Y cuando Es primero el gigante Lo bueno que lo puedo poner abajo Y empezar a atacar Y decir De lo que él Lo que tengo que hacer De lo que él hace Yo empiezo a mover mis cartas Rapidísimamente Como aquí Como aquí Pongo a mi mosquetera Va a atacar a la torre A la torre Bueno al horno Hijo de perra Hijo de puta Bueno Bueno Tan siquiera Lo derrotamos un poco Pero esa torre Ah si Dije cartas de Es que yo no tengo Las No tengo ninguna legendaria Esa es la cosa No tengo ninguna Pinche legendaria Wey Para nada tengo legendarias No sé que ha Pajao No sé que ha Pajao Ah bueno Que buena Que buena Que buena Que buena Que el Ah El horno no lo distraja Putos Putos hornos de mierda Me cago en todos Tus pinches muertos Lo bueno que Lo bueno que Ya lo hemos atacado Un poquito eh Ya casi le chingamos Una torre Dicen que no soy bueno Pero ya Ya mejoré un poco La neta Ya mejoré Ah cabrón Que pedo Como le hacen eso Para podemos Ah cabrón Sabe Pero bueno Últimamente Si he jugado mucho Claro real Pero como ya me estoy Enfocando más A Terraria Por la nueva serie Que les voy a llegar A subir A su puta madre Como que tiene dos Una más Una más Que la otra Ah cabrón Como está eso O que Como está eso De que tiene una de 8 Y una de 7 Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Como está eso Wey No sé si algunos Se quieren dejar O que pedo Con su puta vida Hijo de puta Hija de puta A ver La Valkiria Me ayuda mucho Me ayuda mucho Ah hijo de puta Que bueno que Su pinche torrecita Va a valer Verga Aquí dejamos esto Derrotamos Una torre Para contra él Vamos a dejar Este goy aquí Ah Bueno No sé si se están Dejando O que pedo Con su vida A ver Entretenganse Con mi gigante Entretenganse 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 Que es el Es el que se tienen Que chingar No a No a mi Vamos Vamos Pégale una Yo pensaba que le iba a pegar Que buena Vámonos para acá Se distrajo Un poquito El wey No sé si No sé si está Dejándose Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Es 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 fuerte esa carta De Creo que se están Dejando Creo que el Tony Se dejó Para mi que se dejó Para mi que se dejó Pero ya Ya le gané A mi me dieron Un trofeo Hace tiempecito De Por haberle ganado A alguien del clan Porque no había ganado A nadie Wey Hay que ponerle GG 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 Vamos A No sé Unas Unas dos más Porque Soy un off Ah Le hiciste bien Le hiciste bien Ahora con quien Anderson La puta revancha A huevo Ya me lo dejó La puta revancha La puta revancha Perro Papu Perro Papu No wey Contigo no Contigo no Quiero jugar Contigo no Lo malo es que se mete A ver Valkiria En 3 2 1 Lo bueno La Valkiria Me ayuda muchísimo En eso A ver A su puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 Putos Ah no mames Mira ya lo que me metió El perro Por lo único que puedo hacer Es de mientras Hacer esto Para que no me chinguen Tanto mi torre Wey Bueno Igualmente ya me la chingaron Wey Vámonos para allá Que de miento Puta madre Wey Es que esta puta bruja Es una mamada La neta La puta bruja Es una mamada Ve Ve No wey No mames Que fácil me derrotó Que puta facilidad Me retó El pinche Ya ve Tú no juegas Ya era jugar Contra alguien más No chingues A ver Alguien más Alguien Alguien más Porque no Ya Esa Ya 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 fue Ya fue mamada Gigi Gigi Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Ahora contra quién Porque quiero a alguien más diferente Le vamos a apretar las 3 2 1 Vamos a Vamos a irnos A la Al estadio de duentes A la 1 Wey Tú no Anderson A Tony otra vez Otra vez Tony Wey Que pedo con su pinche vida Wey Acaso quiere volver a jugar Acaso quiere que se la meta Porque a mí El pinche Anderson Me está dejando el hoyo Peor de lo que tenía Ay puta madre Este wey No quiere atacar primero Pues 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 Hijo de perra Ah Que buena Que buena Que buena Que buena Puta madre Ya empezamos Ah Que bueno Que le pego Una vez Que le pego Que pinche A su puta madre Wey Otra vez Esto Ay cabrón Bueno ni tan buena Porque me están chingando Valkiria Valkiria Ayúdame Resucitame Ay que bueno Que buena Ah puta madre Lo que me caga Este puto Mini peca Yo digo Mini meca Y es mini peca No mames Hasta me Me paraliza Menos El Ah cabrón Vamos Príncipe Por acá A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo La hice bien A huevo A huevo Vámonos Esbirros Contra esbirros Esbirros Contra esbirros A ver si no A ver si no Ah cabrón Que me llegó Me llegó un mensaje Ah no Que me llegó Ah cabrón Saque Ah cabrón Está raro eso Que me Por qué me está Mandando como una Puta oferta O algo No sé que sé Uy Puta madre No No Lo bueno que el mini meca Va para allá Hijo de perra Hijo de perra La jugó bien Ahora si me Ah wey No No me vas a derrotar Esta vez papu No me vas a derrotar Esta Oh me derrotó Me derrotó Hijo de puta Wey Que hijo de perra Wey Entreténganse Puto Y no mames Yo no sé a veces Que me está pasando Ya tengo que subir Más 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 Pero más de nivel Porque siento Ya me siento Lano muy culero Wey Última Voy a poner Última Última papus Última ¿Quién? ¿De dónde son ustedes? Sander Contra ti Sander Contra ti Porque ya Wey Ya fue mucho Ya fue mucho Wey Porque ya Ya fue mucho Ya ya A ver A ver A ver No quiero otra vez Con Enderson O con El Dorian Ah puta Me da miedo Mejor Contra otro Ay no mames Dale papu Dale Dale papu Dale 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 Ah ya Ya Pinche Anderson Como que ya Sander Dale Sander No seas culo Que no se te afloje El mastique O alguien más O alguien más Papu Si no Aquí vamos a acabar El pinche video Y le doy No 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 Ya me duele Hasta el ano Ya me duele Le voy a poner Ya me duele El ano No wey Sander Tu pinche Ah puta Maya Se fue muy arriba Batalla amistosa Ah Pero bueno Como que nadie Ya quiere jugar Aquí vamos a acabar Este video De Clash Royale Lo cual Me gustó Mucho Si quieren unirse O cualquier cosa Al clan Me avisan Por los Por los Comentarios Para Saber Quien podemos sacar Porque como se llena Fácil Oh puta madre Es que me Está malo Bueno Y aquí vamos a acabar Este video Espero que estén Todos bien Que tengan un momento Lunes Y muchísimas Gracias a todos Por todo el apoyo Que han tenido Y Nos vemos Hasta el próximo video El viernes Les tengo Una pinche Sorpresa A todos Ustedes Una Hermosa Bueno Adiós Adiós